Como esta hora tiene muchas limitaciones Comisión Federal de Electricidad para llevar el Internet para todos. Muchas veces tiene que ser la venta a través de una empresa, como en el caso de Altán, que fue la compra que hizo el presidente. Entonces, esta modificación también va a permitir que Comisión Federal de Electricidad lleve el Internet a los poblados más alejados. Es parte de la modificación de la Constitución y vamos a seguir con Internet para todos, con Comisión Federal de Electricidad. Ahí se queda Emiliano, es quien va a estar. ¿Emiliano? ¿Cómo se ha pedido Emiliano? Calderón, Emiliano Calderón, que llevaba el programa con el presidente. Ahora él va a estar en CFE, llevando este programa y vamos a invitarlo para que una vez que pase la reforma constitucional, que se explique cómo se va a facilitar llevar Internet gratuito o con un costo muy bajo a las comunidades que hoy no tienen acceso. Gobierno de México C они van a hablar conmigo. Polo, en México Calderón Él V AR alis